¡SALUDOS Y BIENVENIDOS A SHOW TVN! Iniciamos con los detalles de lo ocurrido en la gala de Premio Lo Nuestro. Anoche se llevó a cabo en Miami la ceremonia de premiación que reconoce a los artistas latinos más relevantes del momento. El gran triunfador de la noche fue el reggaetonero Bad Bunny, quien obtuvo seis premios, pero no estuvo presente. Karol G. tampoco asistió a la ceremonia, pero la colombiana salzó con tres galardones. Número que la empató con Camilo, J Balvin, Cristian Nodal, CNCO, Grupo Firme y Calibre 50. El momento más emotivo de la gala de Premio Lo Nuestro llegó casi al final con la entrega de Premio Excelencia al cantante urbano Farruko. Para su sorpresa, el premio se lo entregaron sus hijos, lo que quebrantó al cantante por completo. Y entre lágrimas y una gran emoción aprovechó para enviar un mensaje de amor, paz y aliento a todos los que atraviesan malos momentos. Aclaró que esto no es una despedida ni el fin de su carrera, que ahora es cuando veremos a una versión mejorada del cantante. Dejando a un lado las premiaciones, vamos a tocar un tema que está dando la vuelta al mundo. El actor Sean Penn está trabajando en un documental en Ucrania mientras Rusia avanza con su invasión. La oficina del presidente ucraniano dice que Penn se trasladó a Kiev para decirle al mundo entero la verdad sobre lo que está pasando. El actor pasó un tiempo en Ucrania y se reunió con las tropas a medida que la tensión con Rusia aumentaba. Les cuento que conversé con Juan Manuel Restrepo, quien le da vida a León Reyes, uno de los hijos de Juan Reyes y Norma Elizondo. A continuación nos dice cómo fue su proceso de audición y reacciones de él y sus familiares al enterarse que sería parte de esta gran producción. Hay un casting para esta novela, la van a hacer, Juanma, ¿quieres hacer el casting? Yo, por supuesto, por favor, me encantaría. Yo lo quiero hacer, yo quiero estar con Juan Reyes, con Norma, con Franco, con todos. A los días me llaman a decirme, Juanma, bienvenido. Empiezas a grabar este día. Ella investiga y me dice, Juanma, no, lo que pasa es que tú quedaste fue para León. Ya entrenó en todas las plataformas digitales Chicken Teriyaki, el tercer sencillo de Motomami, nombre del último álbum de estudio de Rosalía. El tema de poco más de dos minutos de duración llega acompañado de un videoclip que ya cuenta con más de un millón de visualizaciones. En el video, la artista española se convierte en una alumna de una escuela de baile bajo una estética neoyorquina y ochentera, con una coreografía que podría convertirse en icónica. Hablando de Rosalía y sus nuevos lanzamientos, su novio y ganador de un Latin Grammy, el puertorriqueño Rauw Alejandro publicó hoy Trap Cake Vol. 2, un EP que incluye nueve sencillos. Entre esos se encuentra Museo, que según el artista es su canción favorita de 2022. Aunque los que fueron escogidos como cartas de presentación para promocionar el disco fueron caprichoso y gracias por nada. Bien, por la parejita que no deja de cosechar éxitos. ¿Quién no le va muy bien en el amor es a Kim Kardashian? ¿Quién exhortó a los tribunales a acelerar su divorcio, diciendo que eso ayudaría a Kanye West a aceptar que su matrimonio se acabó? Kardashian pidió el divorcio el año pasado luego de meses de rumores sobre problemas en la relación, al tiempo que el rapero enfrentaba problemas de salud mental. Deseo mucho estar divorciada, escribió Kardashian en una declaración ante los tribunales de Los Ángeles. Le he pedido a Kanye que mantenga nuestro divorcio en privado, pero no lo ha hecho. Y regresamos con más detalles de la entrevista con Juan Manuel Restrepo, donde nos cuenta lo que siente por su personaje y el poder ser parte de Pasión de Gavirá Nessos. Todos los proyectos son importantes para mí. No es por su nombre o porque haya sido exitoso o porque sea prometedor. Yo a todos les doy el respeto y el valor que se merecen, sea grande, pequeño, mediano, lo que sea. Siempre trato todos los trabajos y los proyectos en los que estoy con mucho cariño y mucho respeto. Voy a ser parte de Pasión de Gavirá Nessos. Recuerde que usted tiene una cita el 7 de marzo a las 8 de la noche con el estreno de Pasión de Gavirá Nessos en las pantallas de TVN. Esto fue todo por hoy en Show TVN. Espero que tengan lindo fin de semana. ¡Gracias!